Las películas para niños obviamente tienen en mente a esta audiencia, pero eso no les impide a los cineastas que incluyan chistes para provocar la sonrisa de los papás que acompañan a los chiquitines. Soy Adriana Cebedo Smith y ¿alguna vez has vuelto a ver una película de tu infancia para descubrir que contenía una broma para adultos que te perdiste por completo? Los cineastas saben que las películas para niños pueden ser tediosas para los padres, por eso insertan estos chistes para su público no tan niño. Sin más demora, empecemos. Osmosis Jones. Hay que empezar con un comentario no tan sutil, al menos visto a través de los ojos de un adulto. Esta referencia en particular proviene de la lección de biología animada del 2001 de Osmosis Jones. El chiste visual ocurre mientras la cámara sigue al alcalde a través del cerebro durante una conferencia de prensa y vemos una estatua de el fundador. Estamos bastante seguros de que no nos fijamos en esta estatua cuando éramos jóvenes y si sí, quizás si pensamos que solo era un renacuajo. Toy Story 2. Pixar es conocido por sus excelentes historias, increíbles efectos visuales y por generalmente ser el rey de las películas animadas después de Disney. Pero el gigante de la animación también es conocido por su forma de escribir de una manera tan inteligente que típicamente incluye chistes un poco cuestionables para su audiencia adulta. Y en ninguna está más clara que en esta escena de Toy Story 2, con la reacción de Buzz al ver cómo Jesse usa sus habilidades de acción para que el perro salga de la habitación. ¡Suscríbete! Shrek Por supuesto, Pixar no es el único gigante de la animación que le gusta lanzar los dobles sentidos en sus películas para niños. A pesar de que probablemente podríamos pasarnos todo un video hablando de las insinuaciones en Shrek, hay uno en particular que realmente sobresale. En la película original de 2001, Shrek y Burro entran a Duloc, una obvia referencia a Disneyland, con Shrek insultando a la casa del ratón y el villano de la película en una misma broma. Eso debe ser el castillo de Lord Farquaad. Ah, ese es el lugar. ¿Crees que quizás que está compensando por algo? El tamaño también es factor en Frozen. Esta película de Disney tiene la distinción de ser la película de animación más taquillera de todos los tiempos y cuenta con la canción que todavía no puede sacar de tu cabeza, pero también es una de las pocas películas de Disney que hace una referencia a la virilidad de un hombre. Mientras que los niños escuchan esta línea y piensan que Kristoff y Anna estaban hablando del tamaño de los pies de Hans, los adultos saben de lo que estaban hablando en realidad. ¡Scooby-Doo! Todos los que veían a Scooby-Doo como niño tienen ese momento de realización en el que se dan cuenta de que Shaggy probablemente era bien marihuana. Nunca lo han enseñado en el acto, pero tiene todas las características de uno y los cineastas se divirtieron mucho con esto en esta escena de la película de Scooby de acción en vivo. Rugrats, la película. Rugrats siempre ha sido una caricatura extraña y cuando dieron el brinco a la gran pantalla también la subieron a lo extraño, especialmente con un número musical con bebés recién nacidos. La escena cuenta con un montón de humor escatológico, pero hay una referencia de que la mayoría de los niños probablemente no captaron la primera vez. Sí, eso fue humor relacionado con la circuncisión en una película para niños. ¿Y recuerdan cuando dije que Rugrats era una caricatura medio extraña? Me refería a esto. ¡Madagascar! Ustedes no pensarían que una cebra que habla en una película animada sería mal hablada, pero eso es exactamente lo que sucede en Madagascar del 2005. Sí, los niños simplemente piensan que dijo cuatro palabras en inglés al azar, Sugar, Honey, Ice, Tea. Pero si tomas la primera letra de cada palabra te darás cuenta de lo que estaba diciendo y definitivamente no tiene nada que ver con dulces. Arroba Godzilla Rex es mi Instagram y Twitter, así que díganme cuál fue su implicación favorita o déjenme saber abajo. Y claro, suscríbanse para más videos de cine como las 7 películas más esperadas del otoño e invierno 2015. Soy Adriana Zabelo Smith y nos vemos la próxima. Hagan clic a la izquierda para las 17 películas más esperadas del verano 2016 y clic a la derecha para enterarse de la nueva película de Assassin's Creed.